Ay, sí, muy buenas, muy buenas. Hoy no estoy de buen humor y estoy contento un pollo. Estuve un día maldiciente en la oficina, vos sabés. Eso que uno llega, Dios mío, y jode todo el mundo. Todo se complica, todo lo que puede salir mal, sale mal. Este, percación, te interrumpen 200 veces. Arrecho, es un día, vos sabés, arrecho. Así como todos los que trabajamos, que tenemos días buenos y días malos. Bueno, es un día de esos arrecho, arrecho. Pero, me estoy acuerdando, en estos días viene el cumpleaños de mi hijo. Y me lo voy a llevar de vacaciones para allá, para Florida, para Orlando. Un muchachito tiene dos años que no sale de aquí, de Texas. Porque no había en cobre para sacar las vacaciones, vos sabés que. El año pasado me tuve que poner los implantes nuevos porque se me explotó un implante. O sea, miles de cosas pasaron el año pasado. Y el año antepasado, le quité todas las alfombras a la casa y le puse piso. Entonces, esto fue un coñazo de plata también. Porque, percación, las alfombras son una maldición. Pero eso es otro post. La vida de las alfombras es otro post. Pero bueno, en referencia al cumpleaños de mi hijo. Todos los sueños, todo el mundo le pregunta, ¿qué quieren que le regalen? Yo siempre de cabrona, por complacer al hijo mío, le decía, no, a él le gusta el lego. Regálenle el lego. Este año, no quiero que le regalen el lego. Quien le regale un lego al hijo mío es por mi madre que lo mato. ¿Por qué estos malditos lego de ahora? ¿No? Porque son súper complicados, no sé. Es una nave espacial de siete pisos y en la caja del lego tiene dos mil quinientos ochenta y cuatro mil setecientas sesenta y cuatro quesitas. Y entonces, el coñito solo no puede armar el lego. Porque, imagínate, son tan, o sea, son lego, son tan esmoyes, jugos, tan envergación, tan arrecho, tan complicados, con tantas capas, que el pobre muchacho se ha no puesto. Entonces, mami, ayúdame. Y entonces termina uno, la cabrona. Dos días seguidos. Llegando del trabajo, o paso el fin de semana completo, sentado con él en la mesa, armando un lego. Ahorita sale una coach y me dice que eso es tiempo de calidad con tu hijo. Sí, pero mientras que estoy armando el lego, la lavadura no se monta, la comida no se hace, los perros no se atienden, la casa se está cayendo. Pero yo estoy armando un jodio lego, que me pueda tomar hasta dos días, termina lo de armar, para que el hijo mío juegue con el cinco minutos, de los cuales al minuto tres y medio ya se le cayó al piso y lo volvió a Sevilla. Y lo volvió verga. Entonces, yo pasé dos días haciendo un hijo puta lego para que en dos minutos se vuelva mierda, a los cinco minutos se olvide de él. ¿Verdad? Y yo he perdido dos días de mi vida armando un desgraciado lego, que va a terminar en la misma bolsa plástica que tengo yo, donde tengo todos los legos. Yo tengo una bolsa de esa mollejua plástica así con un raque, donde venían unas sábanas tan finas yo. Y ahí yo le metí todos los legos, porque esos malayos legos uno los pisa y uno se quiere morir. Y cuando juega lego yo le digo, recoge los legos o los aspiro. Así de simple. Bueno, recoges los legos y yo los aspiro. Yo agarro el aspirador y ¡ta, ta, 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 ta! Y se va a esa verga, vámonos. No, porque yo, yo, yo no voy a estar recogiendo el lego con la mano, no, me tienen que matar. Y cuando no los quiera recogida los aspiro, los voto por coño. Se acabó. Yo no me voy a dar mal la vida, por no malayos legos, yo tengo la vida suficientemente complicada. Entonces, les agradezco que para el cumpleaños del chichito, los que se van a manifestar, se manifiesten con plata, si quieren. O con jueguitos de esos de Switch, le preguntan a él cuál quieren. O una huevona de esas. Pero quien me lleve un maldito lego por mi madre santa, que se lo meto por la jeta y lo mando para atrás. Porque yo no quiero lego. Eso es demasiado trabajo. Esos legos deberían venir pre-ensamblados. Ustedes deberían dar la opción de cómo queréis comprar el lego, vuelto mierda o pre-ensamblado. Me escuchará la lego, es una cosa, tú sabes, una cosa, coño, es que uno, como el arbolito. Que uno saca el arbolito de la caja con la luz y uno hace pam, 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 en tres partes y hace hermosa verga con luces puestas. ¿Ustedes acuerdan los arbolitos esos que eran como un cepillo teteros que había que enganchar cada ramita en cada disquito? Es una maldición poner la Navidad. No era tanto ponerla porque uno la pone contenta. No, después quitar esa verga. Bendito sea Dios el que inventó los arbolitos de tres partes. Deberían inventar los legos así igualitos, de tres partes. Que uno coge la nave espacial y tiene la parte de abajo, la parte de arriba y le dice, cuatro coñones y ya está listo el lego. No, lo hacen bien complicado. Díganme las piecitas esas que son cuadraditas así, chiquitiquitiquitiquitiquitica, así de este tamaño. Que entonces uno no joda con las uñas para meter esa verguita. No, 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 no. Malditos lejos. Los odios. Así que ya saben, mis hijos, si no me quieren oír la lengua, ay Dios el pelo, ven, que hoy estoy digna, ven, para que no digan que ando como una chancleta escoñita. Ajá. Ya saben, para el cumpleaños mío se les agradece, se les regalan cobritos o le regalan jueguitos, le preguntan a él, no sé, pero no me regalen lego. Por favor, no me lo regalen. Porque el lego que me regalen a sí mismo, como me lo entregan, lo vuelvo a envolver, lo tiro más para adelante en el siguiente cumpleaños. Porque en mi casa hay lego de más. Y hay lego para botar y para regalar. Más los que he aspirado, no me quiero imaginar cuántos legos se han perdido. Así que, para que lo tengan presente. Y bueno, ya la rechera se me va a pasar porque ya gracias a Dios, el sábado me voy de vacaciones. Por una semana, imagínense ustedes, imagínense una semana, gran verga. Que yo me debería ir vacaciones por un mes, pero bueno, ajá. Por una semana llevar al muchachito para allá, para Orlando, para ver a qué parque decide él que quiere ir, para qué vamos. Este, voy con mi esposo, bellísimo. Este, pero bueno, en estas cosas de estar viendo los parques, entre otras cosas descubrí que hay que ser bien, coño de madre. Ahora en los parques no se puede fumar en ninguna parte. Yo no fumo, yo tengo mi vapeador, pero ya lo he dejado. Tengo tres semanas sin vapear, pero uno nunca sabe cuándo puede recaer nuevamente. Y ahora no venden alcohol en Disney. Entonces, uno que antes iba para Disney a llevar al muchachito, que uno paraba de casetica en casetica. Y uno, yo llevaba el lucas y yo iba de Margarita en Margarita. Para las atracciones, porque esa Pepe Calores, esa Pepe Sol, un Frozen Margarita, eso le caía a uno como, bueno, espectacular. Y entonces el coñito gozando y vos también, porque uno se mama. Y uno con la Margarita, tú sabes, lleva la pela del parque contenta. Ahora no venden alcohol. Imagínate yo, Disney sin Margarita. Yo me quiero como morir. Me quiero morir. Porque Disney no es para uno, Disney es para los coñitos de uno. Y cuando ya uno ha ido 45 veces, como yo, ya uno no quiere ir más. Pero bueno, tocó. Es el regalo del cumpleaños del muchachito. Pagado por mí todo. Y por mi esposo. No me hagan hablar del progenitor. Que ni a peso, ni un peso. Pero bueno, son detalles. Pero mi esposo, que ha asumido mi hijo como su hijo. Y es a quien mi hijo llama papá. Este es mi esposo y yo, lo estamos llevando. Así que bueno, vamos a gozar una bola, estoy segura. Y bueno, ya saben, no me regalen Lego. Oyeron? Saludos.